ella es la chica gotica la que me tiene invasión mi chica reomiga Roquea, 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 Roquea Mucho le acusa la acómica, dice que desorbita Su música explícita y se viste temática Porque ellos no saben que ella es una romántica En el amor magnífico le comen su auténtica Chica lunática, matichica erótica A veces desubica, siempre afuera es órbita Pero ella es la única que me ha volvido auténtica Ella es psicótica, yo quiero mi gótica Ella es la chica gótica La que me tiene espacial Mi chica de ojo niñiga Así es Pero como le gustan los judíos, le gustan los negros Todo el tiempo se viste de negro Ninguna se compara Si tú la vienas como se prepara ¡Eh! Se baila con agua tónica y se maquilla escuchando metálica Aunque su cuarto parezca una botánica Así me encanta mi chica Quintana se maquilla no 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 se maqu Oye Nixon, aunque se copie, ninguna va a quedar como Chica Gótica Ahora lo que falta es tocar con la sinfónica Nosotros somos Cusuality